Caminito, caminito de mi vida, quien pudiera volver a recorrer Caminando feliz muy despacito, en un radiante y hermoso amanecer Tanto quisiera tener mi 15 abril y andar de nuevo solito con mi amor Muy juntitos, cogidos de la mano, en un fragante y perfume de una flor De ese tiempo feliz que ya pasó, hoy tan solo me queda recordar De las horas vividas de mi infancia, horas felices, horas de puro amor Si pudiera volver a recorrer y tener una nueva juventud Hoy sería lo mismo que el ayer, un bohemio que su vida la brindó Pero los años no vuelven nunca, y en mi camino ya no hay regresar Aunque he sufrido mi caminito, como quisiera volverte a recorrer Pero los años no vuelven nunca, y en mi camino ya no hay regresar Aunque he sufrido mi caminito, como quisiera volverte a recorrer Caminito, caminito de mi vida, quien pudiera volverte a recorrer Caminando feliz muy despacito, en un radiante y hermoso amanecer Tanto quisiera tener mi 15 abril y andar de nuevo solito con mi amor Muy juntitos, cogidos de la mano, en un fragante y perfume de una flor De ese tiempo feliz que ya pasó, hoy tan solo me queda recordar De las horas vividas de mi infancia, horas felices, horas de puro amor Si pudiera volver a recorrer y tener una nueva juventud Hoy sería lo mismo que el ayer, un bohemio que su vida la brindó Pero los años no vuelven nunca, y en mi camino ya no hay regresar Aunque he sufrido mi caminito, como quisiera volverte a recorrer Pero los años no vuelven nunca, y en mi camino ya no hay regresar Aunque he sufrido mi caminito, como quisiera volverte a recorrer